¿En qué te estás basando hoy para tomar decisiones? Empezamos a escuchar las señales que siempre están. El tema es qué tan conectado estás con vos como para saber identificarlas. Me doy cuenta que estoy viendo una vida que realmente no la decidí yo, sino que la fue condicionando mi entorno. Y confiar sobre todo en uno mismo. Confiar en las intuiciones, en que por algo se está dando de esa manera. Nosotros mismos enfocándonos en nuestro cambio vamos a impactar y a reflejar, a generar una cierta movilización en nuestro entorno. Ahora sí. Medellín. Qué hermosa vista que tenemos. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero increíble, ¿no? Y un poco con Emi decíamos, o sea, hace semanas atrás quizá lo veíamos por fotos. Hace una semanita atrás estábamos en Argentina. Hace un mes atrás estábamos en Argentina sin saber dónde íbamos a vivir. Y pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Creo que también producto de cada episodio fuimos mencionándole de nuestra experiencia, nuestra perspectiva, todo el aprendizaje que fuimos teniendo, el tema de las decisiones rápidas, el tema de dejar los miedos de lado y conectarnos cada vez más con nosotros. porque eso es lo que te marca el camino y también ahí sabemos o empezamos a escuchar las señales que siempre están, siempre están. El tema es qué tan conectado estás con vos como para saber identificarlas, como para saber escucharlas. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿Quién escribió tu video de vida? Interesante pregunta que vamos a intentar cuestionar o que vamos a intentar desarrollar hoy, ¿no? Y vamos a cuestionarlo para entrar en detalle y que cada uno acá pueda realmente ver si lo que están viviendo hoy en día es algo de ustedes que lo eligen cada día o si es algo de patrones, creencias de su entorno que realmente lo llevó a ese lugar que hoy están parados pero realmente no fueron ustedes quienes decidió su camino. Claro, sí. Yo creo que ahí es siempre hacer la pregunta ¿en qué te estás basando hoy para tomar decisiones? ¿En el miedo o en el amor? O sea, ¿quién está guiando tu vida? ¿El amor o el miedo? Y ahí es donde nosotros hablamos de que el miedo lo gobierna el ego, ¿sí? Porque el ego es el que te pone ese tipo de trampas para que obviamente no tomes las decisiones que vayan quizás con lo tuyo sino más con los patrones, con lo que venías, con las presiones sociales, la familia, etc. ¿Sí? Entonces es un buen punto al que vamos a tocar hoy, que vamos a intentar cuestionar porque consideramos también desde nuestra perspectiva y de lo que fuimos viviendo en nuestro proceso quizás mucho tiempo nos gobernó el miedo, nos gobernó quizás el entorno y patrones y personas que obviamente tenían cierto comportamiento en nuestra familia y nosotros seguíamos repitiendo lo mismo pero llegó un momento, llegó un punto de inflexión en el cual nos empezamos a escuchar empezamos a conectar con nosotros mismos y decidimos que las decisiones las empecemos a tomar nosotros desde el amor desde lo que realmente sentimos, desde donde nos conectamos y eso fue lo que fue atando cada una de las circunstancias para estar donde hoy estamos Sí, tal cual. Y esas decisiones, ¿de dónde parten, no? Porque muchos te van preguntando, listo, perfecto, hoy me doy cuenta que estoy viviendo una vida que realmente no la decidí yo, sino que la fue condicionando mi entorno la fue condicionando, no sé, mi familia, mis creencias, mis situaciones que fueron pasando que realmente no estabas consciente y realmente no las decidiste vos Entonces, claro, pero me doy cuenta que estoy viviendo una vida que no la decidí ¿Qué puedo empezar a hacer? Yo creo que el primer paso a ser consciente que estás viviendo una vida en la cual no fuiste vos el que decidiste todo es el primer paso Entonces, hoy en día podemos decir con Nico que estamos viviendo una vida que realmente estamos decidiendo cada cosa que nos pasa Ya hablamos también de la atracción, de la vibración y un montón de cosas que lo que uno es, obviamente, o sea, el mundo exterior es un reflejo de lo que uno es interiormente Entonces, siempre recalcamos el hecho de empezar a trabajarse y autodescubrirse para realmente después sacarlo afuera y poder manifestar todo eso afuera Pero, ¿cómo podemos arrancar por decir, bueno, listo, perfecto, sé que no decidí todo? ¿Cómo podemos arrancar? ¿Qué se te ocurre o qué pensás? No, bueno, primero lo que vos dijiste, Emi O sea, el primer paso es hacerlo consciente El tema es que cuando uno lo hace consciente y después no toma decisiones es como que todo el tiempo queda que te carcome la cabeza porque te sentís culpable porque decís, ya lo haces consciente de que quizás no estás haciendo lo que vos sentís que te gusta pero por miedo a, que ahí seguimos en lo mismo, te sigue gobernando el miedo no tomás decisiones Entonces, cuando lo haces consciente, el segundo paso es dar un paso firme que vaya alineado a lo que vos realmente querés soltar, como también muchas veces hablamos confiar y confiar sobre todo en uno mismo confiar en las intuiciones, en que por algo se está dando de esa manera esos son los puntos claves y después, ¿por qué siempre decimos soltar? porque si vos ya te empezás a pensar en el paso 5, 6 o 7 o qué va a pasar y obviamente no vas a tener todo resuelto y eso es lo que te va a frenar Si, tal cual, eso te frena y para dar un ejemplo, ya que estamos acá con estas vistas hermosas en Medellín, Colombia parcero, estamos súper contentos y algo que les queremos transmitir es lo que nos fue pasando en este último tiempo por ejemplo, empezamos a realmente descubrir que muchas cosas o actitudes o situaciones que estamos viviendo no eran nuestras entonces, listo sos consciente de que tenés que cambiar eso, perfecto entonces, a lo que quiero ir con esto es hoy, cuando una persona que esto no hablamos sobre todo de acónico cuando nos abrimos a un entorno que no nos conoce es realmente increíble porque vos tenés estás, por ejemplo, no sé estuviste 20, 25 años, 30 años en una ciudad que te rodeaste de personas que te conocen con tu vieja versión entre comillas ya vamos a tocar eso entonces, ya tienen ciertas etiquetas sobre vos o de cómo sos entonces, muchas personas que esto está bueno esto me encanta me voy a acomodar muchas personas, por ejemplo ¿qué pasa? te conocen de toda tu vida si te conocieron de chico en tu adolescencia una cierta versión tuya pero después de un momento vos empezás a autodescubrirte empezás a sacar creencias que no eran tuyas a entrar en vos y a realmente conocerte y empezás a tomar otro camino que a muchos les pasa cuando empiezan, por ejemplo, a leer o a ver que hay otra información o empiezan a querer hacer algo diferente de su entorno entonces la gente dice wow, mirá está cambiando ahora, no sé me dice de no juntarme tal día porque prefiere, no sé levantarse temprano a leer o prefiere hacer otro plan entonces la gente fíjense cómo te etiquetan y ven ese cambio pero ¿qué pasa? hay muchas personas que realmente te admiran por lo que fuiste haciendo o realmente quieren atarse a esa vieja versión tuya para no hacerse responsables de que ellos también pueden cambiar exacto muchas veces pasa me encanta eso de mí muchas veces pasa que le estamos reflejando a nuestro entorno de siempre cosas que quizás ellos también les gustaría cambiar que ellos también quisieran trabajar y tomar decisiones pero vamos a lo mismo como los sigue gobernando el miedo no pueden tomar esa decisión y les estamos reflejando eso y eso les choca eso les impacta y por eso también quizás ellos mismos se terminan alejando de nosotros me gusta ya que estamos en este tema de agentes de cambios como vos siempre decís amigo de que somos agentes de cambios entonces lo que nosotros hagamos si lo hacemos de una manera conectada con nuestra esencia y para el bien nosotros mismos enfocándonos en nuestro cambio vamos a impactar y a reflejar y a a a generar una cierta movilización en nuestro entorno entonces pasando esto bueno listo ya cambiaste ya diste un paso ya estás cambiando tu entorno lo que ahora nos pasó fue que nos vamos a un lugar en lo cual no nos conoce nadie entonces nos tienen esas ciertas etiquetas que hablamos anteriormente querés nombrar algo de eso que está bueno sí o sea no estamos condicionados o sea están conociendo al Nico de ahora están conociendo al EMI de ahora sin ningún tipo de etiqueta sin ningún tipo de condicionamiento entonces también sentimos que no hay prejuicios bueno y volviendo a lo que es el guión de vida yo el otro día también compartí algo que para mí fue revelador en cierto sentido que te lo comentaba Emi que quizás lo tenía visualizado hace 5 años atrás y fue algo que también quise compartir porque fue mi proceso y que sentí que le estaba hablando al Nico hace 5 años muy orgulloso ¿por qué? porque sobre todo en Argentina en Latinoamérica por ahí uno ve como cuando no se siente cómodo o cuando siente que no encaja cuando realmente se da cuenta que quizás muchas decisiones que tomó no eran propias sino que eran condicionadas y demás ¿sí? el siguiente paso va a hacerse cargo ok pero ¿qué es lo que muchas personas hacen? se escapan ¿y se escapan de qué sentido? un ejemplo claro es irse a vivir a otro país irse a Estados Unidos irse a Europa irse a Australia etcétera ¿por qué? no bueno porque me escapo de la realidad no me gusta mi situación económica actual y sé que me voy afuera y voy a poder viajar voy a poder ganar un poco en dólares o en otra moneda un poco más más competitiva ¿y qué es lo que pasa? sí me voy pero te estás escapando ¿y por qué te estás escapando? porque no es la única manera en la cual vos podés o no es quizás la mejor solución o alternativa como para vos poder hacerte cargo o empezar a tomar decisiones del amor porque para mí ese tipo de decisiones siguen siendo del miedo ¿y por qué digo del miedo? porque te intentás escapar estás escuchando algo adentro pero buscás una solución momentánea ¿y por qué digo momentánea? porque a mí me pasó entonces hablando de eso Nico me encanta porque a mí realmente me pasó y lo quiero contar porque a alguien le puede servir seguramente o le puede estar pasando algo similar yo estaba en la etapa como dije en otros episodios que no encajaba ¿sí? que no no veía cómo poder yo sacar lo o sea vivir de mi pasión ¿cuál era mi pasión? no lo encontraba y afuera encontraba todos los trabajos que no me encontró realmente no me encontraba entonces ¿qué pasa? llegó un momento en el cual dejé una carrera universitaria y dije bueno ¿qué hago? ¿qué hago? no sé qué estudiar no sé qué quiero bueno estaba perdido digo bueno listo se me vino a la cabeza el hecho pum me voy de viaje me voy al extranjero en ese caso estaba en Nueva Zelanda me voy a Nueva Zelanda ¿por qué? porque no sé tal vez ahí me trabajo mejor encuentro algo no sé gano más plata sentías que la solución estaba afuera sentías que la solución estaba afuera te querías escapar al ruido interno que había eso eso mismo me sacaste la palabra de la lengua de la boca porque decía claro capaz que ahí está la solución y realmente me di cuenta y hice consciente que la solución estaba en mí estaba en conocerme entonces cuando empecé justo en esa etapa a encontrar otro tipo de información y empezar a conocerme empezar a cuestionarme cosas digo pará no me iba a ir afuera a hacer algo que no me gusta y realmente estaba escapando de mis miedos de afrontarme y de hacerme responsable entonces ¿qué pasa? dije me empecé a ser más consciente el próximo paso cuando realmente quiera irme a otro lado va a ser viviendo de mi pasión y realmente trabajando de lo que me guste creando mi propia forma de trabajar entonces hoy en día estamos en Medellín y el otro día hice consciente y dije wow claro yo antes quería escapar y hoy en día me estoy yendo pero realmente haciendo lo que amo hacer entonces wow qué importante hacerse responsables y cuestionarte cada decisión que tomes para ver si es porque estás escapando o evadiendo de algo o realmente porque es una decisión que va acorde con tu esencia y a tu camino total qué hermoso qué hermoso lo que compartiste Emi y obviamente me sucedió algo similar pero me quiero quedar con esto que es importante entonces el que ustedes cuando detectan eso cuando detectan esto que hablamos de quien escribió tu guión de vida el hacerse responsable significa ir para adentro empezar a escucharse empezar a observarse empezar a definir o a planificar qué estilo de vida quieren dónde o sea por qué por qué voy a esto no significa que ah no bueno pero a mí me gusta viajar pero tengo que quedarme acá porque entonces me estaría escapando no pero lo que nos pasó a nosotros fue que sí nos encanta viajar pero no quiero irme seis meses a juntar kiwi o a lavar platos a mí me gustaría irme no está mal no está mal a ver porque puede ser que estés en un proceso que tampoco encontrás nada en tu entorno que te gusta pero te vas a otro lado y bueno empezás a experimentar pero qué la mentalidad irte con la mentalidad de que realmente querés conocerte crecer y encontrarte no con irte con la mentalidad de querer escapar olvidarte de todo ir a trabajar y después volver y no sabés qué hacer o sea todo su proceso cada persona tiene su propio proceso pero está bien irse con esa mentalidad en la cual te va a permitir crecer y conectar con tu esencia exacto y también después o sea tomar decisiones que sean acorde al estilo de vida que vos querés y por qué voy a esto porque a mí también me pasó en mi proceso en el cual quizás bueno primero trabajaba en relación de dependencia tenía que estar en cierto lugar después cuando ya dejé eso si tenía locales propios y eran locales físicos que también requerían de yo estar presente en esos lugares pero si por otro lado el Nico visualizaba un Nico con la computadora viajando desde cualquier lado en un aeropuerto en cualquier ciudad y demás y aportando desde ahí no era compatible con tener un negocio físico por lo menos en la magnitud que lo tenía que dependía de mi presencia entonces seguí tomando decisiones que me lleven a ok poder trabajar de donde quiero poder viajar pero seguir haciéndolo y no acumular o no decir no bueno durante nueve meses trabajo en mi lugar en mi zona junto a estrés o junto a un montón de cosas pero sé que después me tomo 15 o 30 días y viajo para escapar o para descansar mi estilo de vida o lo que yo quería crear era viajar de donde sea o sea trabajar de donde sea y que el viaje sea parte del trabajo no que sea parte de una desconexión me encanta y atando y cerrando un poco todo escribiendo guión de vida perfecto cuando ustedes se sienten si van a hacer este ejercicio que está bueno se sientan a realmente escribir su guión de vida y a cuestionarse todo lo que fueron viviendo ahí van a ir detectando puntos en los cuales digan ah no esto no lo decidí bueno como quiero como dice Nico como quiero que sea mi estilo de vida como quiero que sea mi entorno como quiero trabajar como quiero exponer mi esencia afuera y manifestarlo en un negocio por ejemplo y estilo de vida no quiero decir ah estilo de vida que no sé qué o sea estilo de vida y calidad de vida calidad de vida eso es lo más importante entonces calidad de vida estilo de vida entorno después llevándolo al lado de profesionalmente lo que quieras hacer que otras cosas cómo te querés sentir sí esencia o cómo se puede decir plenitud se te apagó entorno y cómo querés realmente sentirte cada día eso hay que escribirlo porque ahí es donde vos estás tomando tus propias decisiones y ahí vas a empezar a escribir tu propio sí sí y como nosotros siempre decimos animarlos a que si sienten que siempre hicieron lo mismo y por eso quizás no pueden sacar conclusiones si su guión de vida está escrito realmente por ustedes o por la familia o por lo que sea ahí es donde es importante que ustedes prueben diferentes tipos de cosas de oportunidades de negocio se rodeen de diferentes tipos de personas escuchen información diferente porque si ahí no abren la mente y obviamente siempre van a estar la misma información y nunca van a llegar a detectar cuáles son las cosas que le hacen ruido y una vez cerrando esto entendemos que la vida es como una película la vida es como una película entonces ¿cómo querés vivir tu propia película? porque vos sos el protagonista de tu propia película ¿no? vos sos el protagonista de tu propia vida yo soy el protagonista de mi propia vida y así entonces ¿cómo querés realmente vivir esa vida? esa película esa movie y ahí obviamente se explica un poco de quién escribió el guión de tu vida es lo mismo decir si es tu propia película ¿quién la está escribiendo? si la estás escribiendo vos si la están escribiendo cuando hablamos de vos siempre hablamos de vos como tu amor tu esencia lo que vos realmente sos lo que vos viniste realmente a ser si la escribís vos pero desde el miedo es porque obviamente hay muchos condicionamientos que tienen que ver con personas con entorno y con un montón de cuestiones que vos tenés arraigadas pero que no son tuyas entonces eso está muy bueno lo que vos dijiste porque analógicamente a lo que te lleva a decir ok tengo que hacerme cargo tengo que hacerme responsable y tengo que empezar a tomar decisiones porque si no toda mi vida voy a vivir algo que realmente no era lo que yo realmente quería y que no elegiste totalmente o sea algo que no que no elegiste y algo como para ir finalizando que esto lo escuché y me encantó que es no soy de donde nací porque ahí no decidí es de un mentor que nos encanta que escuchamos muchísimo que siempre lo nombramos y fíjense que potente es eso no soy de donde nací porque de ahí no decidí entonces cuando te preguntan de donde sos si claro soy de tal lado pero realmente cuando empezás a decidir y hablando esto del guión de vida de donde sos es para cuestionarse no no somos de ahí entonces ahí cuando empezás a decidir realmente y hacerte responsable de tu propia vida de tus propias decisiones de todo tu camino empezás a sacar como unas cebollas empezás a sacar capas que no eran tuyas y ahí realmente encontrás tu esencia sí Emi y me conecta con la frase víctima o protagonista que tiene que ver lo mismo con esto del guión de vida porque en el guión de vida vos podés ser víctima o podés ser protagonista sos víctima si básicamente no estás tomando decisiones vos desde el amor o lo están tomando otras personas y sos protagonista si realmente empezás a hacerte responsable de lo tuyo y de esa manera vas encaminándose a la vida que querés y acá lo mismo va pasando con esto de víctima o protagonista el hecho de decir ah no pasa que acá donde yo estoy no hay mucho trabajo o hay tal devaluación y demás y que te ata al lugar porque si vos realmente querés un cambio diferente y sentís que quizás viajando o yendo a otro lado es donde realmente podés encontrar o se adapta a lo que vos realmente te gusta trabajar bueno entonces vos tenés que hacer el cambio pero claro nosotros nos arraigamos mucho no pasa que yo soy de tal zona y ahí tengo a mi gente entonces ahí se trata de también de tomar decisiones que vayan acorde a lo que vos realmente querés y como dijimos antes claro realmente uno se ancla a un lugar pero si realmente sentís que hay algo tuyo que tenés que mostrar afuera y ahí no estás pudiendo brillar hay que tomar decisiones es simple y por ejemplo nosotros estamos acá de nuevo en Medellín para los que escuchan en Spotify estamos en una ciudad increíble que hace un mes no sabíamos que íbamos a estar acá pero hace dos o tres meses visualizamos con otro tipo de estilo de vida visualizábamos con otro entorno visualizábamos realmente un cambio pero no sabíamos que era esto y fue pasando cosas que fueron atando y hoy en día estamos acá y nos sentimos súper tranquilos disfrutando hay personas que nos dicen y se sienten nerviosos con esto que están haciendo el cambio se están yendo al país dejaron un departamento que tal que tal que tal no estamos tranquilos porque realmente ya lo visualizamos hace tiempo atrás y en todo ese proceso lo fuimos disfrutando fuimos sintiendo certeza cada día y fíjense terminamos acá entonces por eso consideramos importante escribir tu propio guión de vida que te va a llevar a realmente conectarte y empezar a decidir desde el amor como dice Nico me parece que con esto podemos ir finalizando el episodio está bueno empiecen a hacer este ejercicio empiecen a cuestionarse todo esto que fuimos hablando y a realmente decidir su propio guión de vida exacto vayan a escribir su propia película su propia película uy sonó bueno eso bueno cerramos gracias y nos vemos en un siguiente episodio chau chau chau